Predicciones para hoy, martes 26 de marzo. Momento de analizar las cosas, de mantenerse en silencio, un poco calmados, sin estresarse tanto para poder tomar decisiones que al final sean acertadas. Cuando uno quiere tomar una decisión, tiene que tomarse un tiempo primero para pensar bien, para luego no equivocarse. Hay algo que te indica que te cuides de personas que pueden querer saber de ti, involucrarse en tu vida, puede ser profesional, sentimental, pero que de esto se puede generar un malentendido, un chisme. Así que hoy ya lo sabes, mucho cuidado con lo que puedes contar. Algo que sí te genera estabilidad económica aparece, y esto puede ser dentro de cuatro horas. Entonces vas a estar tranquilo, tranquila, porque hoy se aparece esa oportunidad para pagar tus deudas, para salir de esos lugares que estaban un poco con conflicto. La Rueda de la Fortuna te dice que el destino está a tu favor. Una noticia bonita.